Respechaje en pos de mantener la categoría, ese es el objetivo que tenemos por delante con mi amigo Osvaldo Valle. A partir de este momento Osvaldo nos divide. Hay una línea que marca que usted está de ahí para allá y yo de ahí para acá, ¿ok? Sí, señor. ¿A ver a Piña también? ¿Usted nos va a dar la cara? ¿Otra vez va a ser telefónico lo suyo? Sí, acuérdese que no, no hay buena señal por donde estoy yo. ¿No será medio excusa eso? No, algún día lo voy a ir a visitar, le prometo. ¿Epa, es una amenaza eso? No. ¿Va a traer facturas? Sí, unos sanguchitos no pueden ser. Bueno, bueno, escúcheme, no empiece con sangra, repartir promesas. Vamos los bifes, arranca usted, le voy a dar ese privilegio, siempre que arranca tiene, dicen que es mejor. Está bien, yo le voy a dar esa posibilidad. Usted arranca, Osvaldo, lo escucho atentamente. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es un sacerdote y le hemos denominado la gata. Fíjese lo que sucede. No, 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 no. Y le mandó 10 mil dólares a la iglesia. Pues déjame hablar al señor obispo. Y le hablé al señor obispo y le dije, señor obispo, hay una señora que quiere que yo le bautice su gata. Y él me dice, tú sabes que nosotros no bautizamos a los gatos, no bautizamos a los animales. Pero señor obispo, ella dice que va a donar 10 mil dólares a la iglesia. Ah, pues no solo hay que bautizarla, sino alístala para la confirmación. Se me va a olvidar en una de mis parroquias. Claro, se entiende, chicos, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bueno, Osvaldo, me gustó. Son como ya las 10 de la mañana, ¿no? Me gustó, son las 10 de los 10. Bueno, segundo recreo, Osvaldo, querido. Bueno, ahora vamos a la manera de caminar, como una señora termina haciendo una compra. Y fíjese cómo camina en el final de esta parte, de esta acción. Aquí está su bolsa, gracias. ¡Escoja! ¡Escoja! ¿Y a usted qué le importa cómo camino, idiota? Claro, ¿no? Claro, porque él estaba diciendo como que elijan, elijan, ¿no? ¡Escoja! ¿Sería así, Osvaldo? Exactamente, exactamente. Está vendiendo sus productos, el joven. Claro, 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 claro. Viene muy bien, Osvaldo, ¿eh? Muy bien. Sorprendentemente bien. No, bueno, para un poco. Tercer recreo, Osvaldo. Tercer recreo, como la mamá le da tarea a sus hijos. Mamá, ¿me ayudas con una tarea? Sí, mi amor, ¿qué te dieron? Tengo que dar un ejemplo, ¿qué es un pre-infarto y otro de infarto? Ajá, bueno, a ver. Un pre-infarto sería, por ejemplo, cuando tu papá sale apurado y se olvida el celular en la mesa. ¿Y qué es un infarto, mamá? Cuando tu papá regresa a buscarlo y se da cuenta que yo lo tengo en la mano y está desbloqueado. Anota eso. Mamá, ¿me ayudas con una tarea? Sí, mi amor. ¿Qué te dices? Entendimos, Tano, claro. Rodi. ¿Esto le ha pasado a Osvaldo Valle? No, no sé, no sé. No, esto le pasa a toda la gente que tiene pareja. No, no sé. No, qué sé yo. Depende de las culpas que tengas. Bueno, bonus tracos, Valdo. Vamos con el bonus. Cuestión de perros, en cuestionario de perros. Bueno, en un diálogo muy amable, fíjese lo que sucede en este momento. Chicos, qué bien que hablen los perros. No, la alta. No, entonces... ¿Y quién te dijo a vos que estaba lloviendo? Una pregunta por este momento. No, pero Osvaldo, usted es un crack. La verdad, yo no tengo cómo competir, chico, contra esto. Este recreo está a la altura de la final, chico. Este recreo es campeón del mundo. No sé casi cuándo es descenso. Osvaldo, la verdad, me deja la vara muy alta, ¿eh? Bueno, el tema es competir. Obvio, obvio, obvio. Pero no sé, tenés tiempo para retirarte, Tano, de la competencia. Sí, yo casi que me retiraría, de no ser que tengo preparado un recreo. Pero esto ha sido, chico, arrozado a la excelencia. Me toca a mí, Osvaldo. ¿Tiene un televisor cerca usted? ¿O va manejando? No, 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 no voy manejando, pero ahora lo veo de él, ¿eh? Bueno. El primero, chicos, esto es... Tano, Tano, pensalo. Bueno, pero ya está. Por ahí podés hacer la gran menem con Néstor. No, 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 no me puedo bajar. Claro, no, no le daría legitimidad a la victoria de Obaldo Valle. Está rondando el fantasma, ¿no? Chicos, knockout técnico, así se llama el primero. Ya hemos visto situaciones que pasan con la famosa piñata. Sí. Este, que alguien se mete donde no se tiene que meter, ¿o no? Sí, claro. Siempre hay que tener mucho cuidado con la piñata, mirá. Ojo. Chicos. No. Chicos, se ríe solo. Claro, chicos. Ah, le rebota en el árbol. Pero queda knockout, ¿no te das cuenta? Claro, rebota en el árbol. Pobre, calcula mal. La mandíbula le quedó, no sé. Para comenzar bien, ¿no? Me gustan las ojotas. Este, ahora es knockout, chicos. Literal, como tal. Es knockout. Bueno, yo creo que con esto estoy al borde de conservarme ganado. Silencio, por favor. Yo creo que podés estar cayendo en el facilismo de los golpes. Silencio, Rodri. Silencio. Silencio, por favor. Escuchen esto. Hay una propaganda muy conocida en el fútbol, Sebastián. Cuando va a comenzar el partido, ¿qué dicen? Hay tantas. Bueno, pero hay una que es muy conocida. Que dice, arranca... O no arranca. O no arranca. Bien. ¿Qué le pasa? Es gasolero, ¿no? Es como que usted está ahogado. Está ahogada, chicas. Que la pasen a la nafta a las chicas. Claro, claro. Es el ojo un poco a las chicas, ¿no? Pero, ¿qué hace ahí con la mano? ¡Absolado! Para vos, hay como que pasar a otro estadio de la risa. Pareciera, ¿no? Pareciera. Bueno, tercer recreo del video, chicos. Ayer los chicos de Nibuil vinieron con temas musicales, ¿se acuerdan, no? Bueno, en este caso, son cosas que a mí me hacen reír. Que generalmente a la gente no le causan gracias, pero a mí sí. Y se llama Perdiendo el Control. ¿Por qué la canchére a Rodri? ¿Por qué? Ahí, ahí. ¿Por qué? Y es que uno tiene que tratar de no caer. Claro. Amor, amor, amor. Amor, amor, mirá. Qué lástima irte al descenso por repetir un video, ¿no? No, este video no lo hemos pasado. Denme fecha. ¿Cuándo pasaron? No, igual yo estaba preguntándolo, lo decía por este video. Ah, no, bueno, te digo, porque a mí me gusta que tengan pruebas. Bueno, y el último recreo, Osvaldo, con este, esto es tope de gama, ¿eh? Chicos, lo que viene a continuación es tope de gama. Permítanse disfrutar de este video. Hay un tema muy conocido que dice de reversa. ¿Te acuerdan de ese tema? Sí. ¿Cómo es el tema? De reversa, mami. Bueno, eso le pasó a esta señora, a mí. ¡Ahora! 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 ¡Señora! ¿Por qué va tan a de tiempo? ¡Vámonos a la señora! Pero ya sigue, sigue. Yo vi este video en Twitter y el título era nuestros salarios acompañando la infusión. Miren, vuelve, 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 Rodi, vuelve. ¿A dónde va, señora? Están como un poco. Pero no se resigna. Y lejos de resignarse, Rodi. Va, va. Bien, va, bien. La contramanda, Rosalía. Sí. Miren, miren. Ahí va. Nada más. Claro. Pero como que no tiene muchas ganas de estar ahí, me parece. Miren, miren, miren. Chicos. ¿Qué te parece, Rodi? Y ahí cierra con un buen momento de cadera. Una vez intenté una clase de estas así. Sí. Es muy difícil, ¿no? Hice exactamente lo mismo que la señora. Bueno. Todo al revés. Chicos, ha pasado así el repechaje. Creo que el público va a tener muy difícil la decisión. Así que, Osvaldo. ¿Podemos dar nuestra opinión nosotros? No, no, no. Porque son 7.44 minutos de la mañana. Ya está. Chicos, y nos tenemos que ir a la pausa. Sería opinar. Bueno, Agustina, te vamos a escuchar. A ver, ¿qué tenés para decir? No, me parece que claramente el recreo de Osvaldo ha sido muy superior. Sí, sí. Daba esa sensación. Sí, sí, sí. Lamentablemente. Yo no quiero influenciar en los televidentes, pero es muy superior. Pareciera, pareciera. Hiciste lo tuyo, Tano, pero no alcanzó. No alcanzó. Está bien. Bueno, pero veremos qué dice el público, ¿no? Entonces el patronato es nosotros. Me van a dejar afuera, entonces. No vas a ser la gran diveta, ¿no? Yo te dejaría afuera. Claro, claro. Bueno, Osvaldo, parece que acá en el grupo íntimo ha ganado usted. Veremos qué dice el público, ¿eh? Bueno, exactamente, esperemos. Gracias a todos los que votan, a todos los que, ya, bueno, siempre me acercan. Gracias, Salas, por todo. Y María Agustina también por el saludo y por acompañarnos. Te lo merece por tan glorioso recreo. Osvaldo, le mandamos un abrazo. Gracias por la buena onda de siempre. Chao, chao. Un crack total.